hola qué tal amigos de android 6 soy francisco ruiz y ya estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo en el que hoy les quiero explicar cómo funciona una sensación sensacional aplicación que podemos encontrar de manera gratuita en el play store con algunas limitaciones o por tan sólo un euro de cantidad muy recomendada para esta clase de aplicación con la que tendremos todas sus funciones desbloqueadas la aplicación como podéis ver se llama hovering controls free la gratuita o hovering control la que pagaremos un euro que hace esta aplicación bien enseguida lo vais a ver en un siguiente corte que voy a hacer donde vamos a hacer una demostración desde mi lg2 bien vamos a abrir la aplicación y nos vamos a los ajustes propios de la aplicación y podemos ver que en la parte de arriba tenemos la opción para iniciar el servicio y la opción para pararlo si iniciamos el servicio nos va a aparecer en la barra de notificaciones como lo veis aquí hovering control se está ejecutando vamos a pararlo os voy a explicar de qué van los ajustes y después como os digo cortaré y grabar externamente con otro con otro móvil para que veáis cómo funciona bien lo primero que podemos hacer es vemos como tenemos opciones por ejemplo al mantener la mano tapando el sensor sin necesidad de tocar el teléfono sólo tenemos que tapar el sensor de proximidad si activamos la opción nos dará elegir entre todas las aplicaciones que tenemos instaladas seleccionar qué aplicación queremos que se abra yo voy a seleccionar la cámara y le damos a default vamos a aceptar después tenemos la opción al hacer una pasada por el sensor y tenemos dos modos a elegir dentro de una pasada el modo único o el modo carrusel el modo único lo tengo yo puesto para que se me abra los ajustes vale y como veis está ahora mismo desactivado porque sólo se puede activar uno de los dos modos de una pasada y en el modo carrusel lo tengo puesto para que se me abran búsqueda por voz calculadora y calendario en el vídeo siguiente vais a ver cómo funciona todo esto para que lo entendéis mejor el modo carrusel es que cada vez que pase la mano una vez por el sensor se me van a abrir de manera aleatoria estas aplicaciones o sea la primera vez que pase la mano por el sensor me va a aparecer la opción de búsqueda por voz o sea la aplicación búsqueda por voz google now la siguiente vez me aparecerá la calculadora y la siguiente vez el calendario y así sucesivamente desde la primera opción como podéis ver que está desactivada ya que sólo podemos activar una de ellas se nos va ahora nos aparecerán los ajustes después tenemos la opción más peleaguda por lo menos para mí de esta aplicación que es la doble pasada ya veréis en el vídeo como a mí me cuesta un poco cogerle el truquillo a esto de la doble pasada lo que o sea nada nada especial tengo que hacer a lo mejor tres veces para que me lo detecte pero nada que no se pueda superar con un poco de práctica aquí tengo puesto para que me abra la calculadora después aquí abajo tenemos permitir notificaciones que lo podemos activar y la opción de desinstalar desinstalar tenemos que ir primero al administrador de dispositivos para desmarcarlo y poder desinstalar la aplicación si es que queremos desinstalarla clicando los tres botones de arriba tenemos acceso al menú donde podemos configurar las opciones del sensor cosa que no recomiendo que toquéis y lo dejéis por defecto como viene y la opción de desinstalar el administrador de dispositivos y le damos pues al lado de antes y si volvemos a activar o sea nos llevará a la opción para deshabilitar del sensor o sea deshabitar la aplicación del administrador de dispositivos para que podamos desinstalarla si es el caso que queramos desinstalar tenemos una lista negra de aplicaciones para no incluirlas y la configuración la configuración que podemos indicarle que se inicie al encender el dispositivo que vibre cuando detecte la pasada para la aplicación con pantalla apagada lo recomiendo para que ahorre batería aunque no nos va a funcionar por ejemplo la de el control de la música el control de la música incluso con la pantalla bloqueada pasando la mano una vez por delante pasaremos la pista o manteniendo la mano en el sensor haremos una pausa podemos ocultar el tono de notificación que es el tono que nos aparece aquí en la parte de arriba cuando tenemos activada la aplicación silenciar la alarma con una pasada de la mano también nos va a valer para silenciar la alarma si tenemos esta opción activada y no mostrar los mensajes en la pantalla desde aquí tenemos ya varias cosas que son interesantes los controles de música desde aquí podemos habilitarlos o deshabilitarlos tanto de música como reproductor de vídeo pantalla de bloqueo mostrar la pantalla bloqueo con una pasada esto exactamente no sé cómo funciona no lo sal no lo he podido probar pero bueno aquí parece ser que con podemos desbloquear el teléfono con dos pasadas o bloquearlo con una pasada tenemos opciones para las llamadas que son muy interesantes autocontestar simplemente con acercarnos el teléfono a la oreja cuando está sonando una llamada el sensor notará que se ha puesto la oreja lo interpretará como una una pasada fija digamos y va a autocontestar la llamada silenciar la llamada entrante podremos silenciar el sonido de la llamada entrante con una pasada por el sensor o sea haciendo una pasada por encima del sensor si tenemos esta opción habilitada y doble pasada manos libres nada más que decir pausa orientación de cámara la siguiente opción pausar en cámara pausar detección cuando se abre la app de cámara los controles de música siguen funcionando y pausar en horizontal pausar detección cuando se gira el dispositivo a modo horizontal estos son todos opciones de configuración que ahora en un siguiente vídeo cortaré este vais a ver qué tal funciona bien de momento ya os digo hago un corte y vamos a la siguiente toma donde vais a ver qué tal funciona en mi lg2 hasta ahora amigos hola qué tal amigos ya estamos aquí para hacer la demostración de joven incontrols que es la aplicación que os he explicado que podemos descargar de manera gratuita del play store aunque os recomiendo la versión de pago ya que tan sólo nos cuesta un euro y podemos hacer un montón de cosas más con ella bien vamos la tengo activada ya desde los ajustes vamos a mirar los ajustes y veis como lo tengo activado de arriba joven incontrols funcionando vamos a hacer una pasada por el sensor como vemos tengo puesto que para una pasada se nos abran los ajustes podemos poner cualquier clase de aplicación vamos a hacer tapando o sea quedándonos quieto en el sensor se nos abre la cámara y vamos a hacer la doble pasada la doble pasada lo que cuesta un poquito más que detecte pero cuando le pilla el truco va perfectamente ahí está la doble pasada hemos abierto la calculadora que más tenemos que ver de este sensacional programa que imita el air gestures del samsung galaxy s4 por ejemplo vamos a hacer un control o sea tenemos control para la música pongo cualquier canción me puedo salir de reproductor y haciendo una pasada cambia de pista cambiamos vamos a hacer doble pasada a ver si me sale y veréis como vuelve al principio de la pista esto del doble pasada me cuesta un poquito más no sé por qué vamos a hacer ahora una pausa en la música sólo tenemos que poner la mano encima del sensor y mantenerla unos segundos volvemos a iniciar la reproducción aclaró esto ahora sale la cámara que es lo que tengo predeterminado para volver a iniciar la reproducción tenemos que estar dentro de el reproductor de música cambiamos 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 pausa ahora he cambiado desde los ajustes de hovering controls el modo de una pasada el modo de una pasada y lo he puesto en modo carrusel para que lo podáis ver lo que significa el modo carrusel y es simplemente que en cada pasada del que hagamos de la mano sobre el sensor una pasada simple cada vez se va a abrir una aplicación de manera aleatoria de entre las que hayamos seleccionado en los ajustes de la aplicación vamos con ello se me acaba de abrir google now ahora se me ha abierto la calculadora y ahora se me ha abierto el calendario se vuelve a abrir google now y así repetidamente esta es otra función que es la llamada carrusel que podemos seleccionar entre varias aplicaciones otra de las cosas volvamos a abrir la cámara sin tocar el terminal y una vez está la cámara abierta si queremos tomar una fotografía de la misma manera ponemos la mano encima y sin tocar el terminal habremos tomado una captura de pantalla o sea una captura una fotografía normal aquí la veis una cámara no está bien puesta que está tapada sale esto bien espero les haya gustado esta aplicación hovering controls la podemos descargar como siempre en dos versiones una gratuita con algunas funciones limitadas aunque muy funcional porque tenemos acceso desde la gratuita al gesto a una pasada del sensor a una pasada en modo carrusel a la doble pasada al mantener la mano en el sensor y después a los controles de música o incluso el control para hacer scrolling en el navegador web haciendo una pasada o dos pasadas subiremos la página hacia arriba o hacia abajo esta es la única función que no considero yo que sea de mucha utilidad pero también viene incluida en la función o sea la aplicación de pago que tan solo vale un euro y os la recomiendo a todos tendremos muchas más opciones de configuración espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos y